¿Qué es la historia del Vallenato? Una melodía, otro movimiento de versos, de amor, de cansancio y con eso comenzó a nacer el Vallenato En esa tierra nació mi amor, allá nacido mi inteligencia, allá nací con miedo Uno de aquellos caminantes de antaño, compositor por vocación es Náfer Durán Al llegar a su casa somos recibidos como se reciben las visitas en Valledupar Sentados en el antejardén de la casa intentando mitigar el calor de la tarde bajo la sombra de un árbol Náfer, el compositor, el acordeonero, el hermano del desaparecido Alejo Durán Pertenece a una familia de músicos que hereda a sus hijos de generación en generación un invaluable talento musical Claro, eso de nosotros es que lo llevamos en la sangre Sobre todo la familia mía Acá los hijos salen músicos sin enseñar Lo llevan en la sangre Mi papá era músico Náfer Durán, él llevaba mi nombre O yo llevo el nombre de él Él fue músico, fue mi abuelo, fue mi... Mis tíos, mis hermanos Todo, como le digo, eso fue una tradición de nosotros, una dinastía Porque la mayoría de los acordeoneros vallenatos Hemos sido acordeoneros de poco estudio, ¿no? Somos... Más bien, esa es una música campechana para mí Yo leo y escribo bien Entiendo mis cosas correctamente Pero entonces no soy un tipo estudiado Componer, para mí eso viene de... Según la inspiración de la persona A mí no está triste, vengo a decirle a tu alma Lo que está sintiendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Pues yo no sé explicar verdaderamente Cómo compone uno una pieza sin temer Esos grandes estudios Por eso me imagino que es el mismo Dios Que le da esa musa a uno para inspirarse sobre una mujer de un amigo Un sitio, algo así Se inspira uno Y hace la composición Puede que sea con poca retórica Por falta de... Pero se oye bien bonita Náfer pertenece a esa generación de músicos ballenatos de antes Que además de componer y cantar Interpretaban el acordeón Pues además de músicos Cumplían la labor de mensajeros En épocas en que las distancias entre los pueblos Eran mucho más largas Una generación que viajó Se enamoró Y vivió cada momento de su vida Para componer Yo estaba Verracamente Empedernido en el acordeón Y obviamente me estaba a andar Por el pueblo de Oscar Lemus Kimichagua El banco Entonces el pueblo por ahí me la pasaba Yo andaba con Alejo Pero yo estaba Una vez en Montos Me estaba yendo un poco mal Con la música Y allá en la casa Donde yo posaba Hubo un momento que yo me acordé De la pelada Y llegué a la puerta de su casa Donde ella vivía con la mamá Y le inventé la pieza esa Por el camino Por donde venía Sin fin Sin ti no puedo estar Si con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que estás sintiendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia Ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque mi duele y se queja Porque toda la culpa la tienes tú Si lo deja que se muera Se lo toqué en la ventana Y de una vez abrió la puerta Si la música vallenata Para mi es una música Completamente Bonita Porque eso Se está relacionando uno A Al pueblo A las personas Es decir Como si fuera un Diremos Como si fuera la prensa Que un periódico Que uno por medio de la música Compone el paseo Refiriéndose A A todo lo que sucede En la región O en el pueblo Donde uno habita Entonces pues para mi La música vallenata Es una de las cosas Más bellas que hay Toda la semana Llevaba un acordeonero Una pieza nueva Al pueblo Para estrenarla Para decir que le pasó Allá al compañero Y es decir Referir lo que Lo que había sucedido En la región Donde Habitaba Sentados en el Antejardín de la casa Junto con Oscar Lemus Compositor y amigo De Nafer Intentamos desentrañar El pasado de la música Vallenata De la mano De quienes la construyeron Hace tantos años Y que luchan Por mantenerla viva La música vallenata Bueno Primero es costumbrista Costumbrista Las composiciones Vallenata Se caracterizan Porque cuentan Una historia El verdadero vallenato Pues Cuenta una historia Una vivencia Esa es una de las Principales características Del vallenato Es muy criollo Aquí hay cuatro ritmos Que son los Los que representan El vallenato El son La puya El merengue Y el paseo Son los cuatro ritmos El son Es lento Pausado El paseo Es un poquito Más rápido El merengue Es más rápido Que los dos anteriores Y la puya Que ya es bastante Acelerada El vallenato El vallenato Tiene sus instrumentos Que verdaderamente Se pueden interpretar Que es el acordeón Porque si ya se suena En un acordeón Diferente O en una orquesta Ya no le da La misma sabia Que tiene el vallenato Ese criollo Que uno hace Con ese acordeón Hace 40 años Cuando Nafe Recorría los pueblos De la costa atlántica El vallenato Tenía un sabor diferente El sabor del campesino Y de la tierra El sabor cotidiano De la región En esa época El vallenato Era sencillo Pero estaba impregnado De la belleza Del alma costeña Don europeo Empezó a ser parte Del alma vallenata Entrando quizá Por la guajira Pero deteniéndose En el valle de Upar El acordeón Pasó de la mano De los señores europeos Al dominio A los mestizos Zambos y mulatos José del Carmen Mendoza Hace parte De esa herencia tradicional Que permitió integrar El acordeón A los cantos campesinos Siendo aún muy joven Carmencito Como lo conocen todos En Valle de Upar Fue coronado Rey aficionado Algo así como Ser declarado Príncipe de la interpretación Del acordeón Comencé en el año 359 A tocar acordeón A tocar acordeón A aprender a coger el acordeón porque yo vivía en una finca por allá en Berdecia y de allá mi papá era administrador de una finca y él tocaba acordeón también entonces dejaba el acordeón y yo lo cogía de noche cuando él salía a hacer su recorrido yo me ponía a tocar el acordeón hasta que aprendí a tocar entonces la música vallenata es una cosa que le viene le sale a uno uno se enamora de una mujer le saca una composición de un amigo también que sea amigo de uno le compone y es así la composición las composiciones tradicionales que tengo yo la música que yo aprendí es puro oído la música de acordeón es oído ahora es que la música ha evolucionado pero la que yo aprendí es puro oído el acordeón llegó para unirse a la caja descendiente de los tambores de cueros africanos y a la huacharaca de los indios reemplazando las flautas de millo que inicialmente eran las encargadas de producir la melodía en los cantos campesinos Estando allá en la montaña yo encontré la campesina Estando allá en la montaña yo encontré la campesina no hay con qué compararla cuando mire la belleza de esa mujer tan herida La caja es un instrumento que está conformado por un vaso para proporcionarle acústica a un parche que va montado sobre un aro y que proporciona tres clases de sonido tres clases de sonido este que es el canto el canto de la caja este que es el fondo de la caja y este es el quemado Esto deriva de los tambores del África y acá en el vallenato se ha condicionado de una forma para amoldarnos a nuestro aire Allá pues de pronto se utilizaría con dos parches Acá se utiliza con un solo parche, los antiguos cajeros tocaban todavía con dos parches y eran con manilas que se atesaban, ahora ya tenemos tornillos, tenemos otras cosas que nos son favorables para nosotros porque teníamos que ponerlas al sol antes para que templara el cuero Ahora se utiliza una llave y se atesa y hace lo que uno quiera con la caja Este es el paseo vallenato A continuación el merengue que se toca de esta manera El son que es muy similar al paseo que se toca de esta forma Y la puya que es el ritmo más alegre que hay, se ejecuta de esta forma Bueno, la guacharaca es esta que está viendo aquí Esta es una guacharaca para el ritmo auténtico y para la grabación que uno hace ¡Suscríbete al canal! Gracias.